Sean bienvenidos, sean bienvenidos todos ustedes a este sector que los cobija, les quiere y que es un sector competitivo y con mucho compromiso. Desde luego no son actividades o acciones individuales. Hay una enorme tarea que viene por delante que hay que hacer, esto nunca termina, pero juntos es más fácil. La 42ª Convención de la Industria Farmacéutica Veterinaria, que se celebró en Mérida, permitió dar muestra del trabajo que se ha desarrollado, no solo en el tema de representatividad, sino también para dejar en claro que las acciones coordinadas han posicionado a esta industria como un sector prioritario y estratégico para México. No puede ir aislada la actividad regulatoria, la actividad con nuestras cadenas de producción. No son acciones individuales, las tenemos que integrar en diferentes ejes de acción para llevarlas a un objetivo común, que es la salud animal y el bienestar animal. La visión de gremio que tiene la Infarvet, coordinada desde su dirección ejecutiva por Alexandra Luna, quien en su discurso inaugural, recordó el reconocimiento hecho por la Secretaría de Economía y de Salud hacia la Industria, el cual permitió enfatizar el esfuerzo que se avecina para trabajar por lo que ella calificó como nuestro querido México. Demuestra que juntos tenemos que seguir trabajando. Los logros que se han alcanzado en los temas de coordinación, en la producción de biológicos, en la producción de medicamentos, han sido espléndidos. Con la premisa de mantener un vínculo intrínseco entre los biológicos para la salud animal y la producción de proteína de este origen, pasando por el cuidado de los animales de compañía, la convención de este año presentó una serie de espacios especializados para conformar una cadena de trabajo, sinergia y acompañamiento que busca un mismo objetivo. Hoy la exportación a 160 países de productos mexicanos es prueba del estándar sanitario que México tiene. Al final todos los animales de producción o los animales de compañía pues tienen que tener un bienestar y es como lo integramos como una industria. Lógicamente reconocemos también la importancia de esta gran industria en la generación de biológicos y productos que vienen a soportar esta gran actividad. El tema sanitario pues sigue siendo uno de los más relevantes para el sector y para nuestro país. Y bueno pues no se puede considerar el tema sanitario sin los importantes proveedores de los biológicos y de la farmacia veterinaria, ¿verdad? La industria farmacéutica veterinaria es una industria que va pegada a la cadena de producción porcícola y dentro de ellos tenemos que colaborar y trabajar juntos. Con un evento que aglutinó a lo más representativo del sector, de la industria de la producción de proteína, de los colegios y del gobierno federal. Bueno, como los retos, como lo dices, con una visión estratégica futuro, bueno lo primero es brindar y alimentar a la humanidad. Desde la presidencia de la Infarbet, la dirección ejecutiva e inclusive desde la misma Canifarma, tienen muy claro que el trabajo venidero será todo un reto. Y nos interesa muchísimo que trabajando junto con la industria de producción de biológicos podamos tener herramientas que ayuden a mantener los atos y las piaras libres de enfermedades. ¿Bajo el principio de que este reto se tiene bien identificado? Bueno, te digo, la industria debe ser innovadora. ¿Y la directriz bien encausada? A través de una atención adecuada de bioseguridad, de biocontención y sobre todo de un sistema de información sanitario que dé oportunamente avisos. Desde la Infarbet, en trabajo conjunto con todos sus laboratorios que la conforman, se tiene claro que el mensaje colaborativo tiene que ir en sinergia para coadyuvar en la proveeduría de alimentos sanos e inocuos a una población creciente, no solo en México, sino a nivel global. Qué bien, como tú lo dices, tenemos que enfocarnos a la prevención de enfermedades. Amigos de Pecuarios.com, los dejamos con el mensaje que se posiciona desde la presidencia de la mesa directiva de la Infarbet, en el sentido de la continuidad, el aporte y la homologación de estrategias, siempre en búsqueda del bienestar y la salud animal. Por el momento nosotros nos despedimos y nos vemos en la próxima. Que sigamos trabajando en el bien de nuestra industria, proporcionando productos de muy alta calidad y altamente éticos para nuestro mercado. Que sigamos trabajando en el bienestar, proporcionando productos de muy alta calidad y altamente éticos para nuestro mercado.